Este será el segundo término para el gobernador Dan Malloy. Como gobernador demócrata, él ha empujado para cambios en el área de trabajos, salud y educación. Vamos a ver por qué estos temas son importantes para él y cómo nos impactan. En este segmento de Café con Luis, entrevistamos a dos candidatos para gobernador. El gobernador en sí, Dan Malloy, y su contrincante, el embajador Tom Foley. ¿Cuál tema de la política pública de importancia a la comunidad latinoamericana tendrán prioridad? Trabajos y economía, esos son los dos puntos que preocupan más a la gente cuando recorro todo el Estado. Un alto número de desempleo, del 30% de los cuales un gran porcentaje son jóvenes, hombres, latinos de Bridgeport y Hartford. Así es que tenemos que hacer más para traer más trabajos a esas comunidades. Por eso tengo un plan político urbano para que la economía avance. También quiero aliviar la carga que este gobierno ha puesto a todos nuestros ciudadanos. Por ejemplo, tenemos que eliminar o reducir el impuesto a los vehículos. Es demasiado alto e injusto y daña a las comunidades minoritarias. Deseo reducir el impuesto de vehículos por un 25% en Bridgeport, New Haven y 60% en Hartford. Si tienes un carro que vale entre 5 y 10 mil dólares, te vas a ahorrar cientos de dólares al año. Y no solo estimulará la economía, pero aliviará los presupuestos familiares. Voy a desarrollar trabajos en nuestras ciudades. El gobernador Maloy ha hecho esfuerzos por traer trabajos a Conérico, pero no a nuestras ciudades. Quiero enfocarme en nuestras ciudades porque ahí es donde mucha gente no tiene empleo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar a pequeñas empresas porque estos pequeños negocios crean 70% de los nuevos trabajos. Hablé de los impuestos de los vehículos, pero también está el impuesto a las propiedades que es bien alto. Si tú eres un pequeño comerciante con un restaurante y quieres comprar un nuevo horno, lo más posible es que no vas a poder afrontar esos impuestos del horno. Entonces vamos a reducir esos impuestos para los pequeños comerciantes y apoyar a todos los empleadores. En las ciudades trabajamos en muchos proyectos. De obras públicas, el Estado paga por algunos, las municipalidades pagan por otros. Pero cuando esos proyectos son aprobados, muchos de esos trabajos no van a personas de esas comunidades. Se van a personas de otras comunidades como la que en el caso de la nueva línea de Omnibus entre Hartford y New Haven. El 12% de esos trabajos fueron para gente de Massachusetts. Eso no pasará en el gobierno de Folloy. Quiero leyes de contenido local. Quiero contratistas minoritarios para contratos estatales. Muchos de ellos no pueden conseguir contratos estatales porque no tienen la experiencia, no tienen el seguro ni el crédito. Hay un programa que se ha diseñado para apoyar a contratistas minoritarios. Así es que tengo una larga lista de cosas que hacer. Les invito a visitar townfoli.com y ver el plan que implementaré, reducir los impuestos a las personas, traer trabajos a la comunidad y controlar el gasto gubernamental porque eso es lo que tenemos que hacer. Somos una nación de inmigrantes, desciendo de inmigrantes irlandeses que no pudieron quedarse en su país de origen. Y vinieron a América. América apoya la inclusión, les da la vivienda, los incluye en la economía. Siempre digo que América significa justicia y oportunidades. Y si una persona en la escuela no está recibiendo una buena educación, no es justo. No estamos cumpliendo la promesa que América brinda. Esta elección del 4 de noviembre es súper importante. Aprenderé mucho de su apoyo y voto. Quiero reducir los impuestos. Quiero crear trabajo y desarrollar la economía. Solo tenemos un por ciento de crecimiento como gobernador Molloy. Y el crecimiento de un estado que podemos hacerlo, mucho mejor todavía. El futuro de Conérico está en riesgo. Necesita nuestro liderazgo y una política más inteligente para los ciudadanos de Conérico. Espero tener su apoyo. Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es genial estar con ustedes. Quiero preguntarle, ¿a qué tema de política pública de importancia a la comunidad latina le darás prioridad? Bueno, creo que hay tres. Una de las prioridades que tenemos para nuestra comunidad latina es los estudiantes y asegurar la educación para los estudiantes. Tenemos la prioridad para viviendas para nuestros ciudadanos aquí en el estado, asegurando que tenemos viviendas que son un costo que es módico y también que sea accesible para personas que son aquí latinos y ciudadanos. La tercera prioridad es buscando y asegurando trabajos y empleos para la comunidad. Necesitamos más empleo y acceso a empleo para nuestros ciudadanos en New Haven, en Hartford, New Britain y también asegurar que tienen acceso a ese empleo. ¿Qué esfuerzos realizarás contra las altas cifras del desempleo de latinos en los centros urbanos? Es muy importante tener acceso para estas comunidades. Entendemos la situación que tenemos en mano y entendemos que tenemos que buscar ese acceso para los ciudadanos en esas comunidades urbanas, especialmente para nuestra comunidad latina y asegurar acceso para ellos. También quiero asegurar que tenemos más transición y acceso a la educación en los colegios comunitarios. Queremos asegurar que en ese acceso las personas aprendan los diferentes temas y también diferentes cursos necesarios para tener acceso a empleos en ese tema. Por ejemplo, código de computadoras, tecnología y así aprender lo necesario para obtener éxito. Finalmente, quiero asegurar que tenemos más oportunidades para contratistas aquí que trabajan en el estado y que son latinos, también negocios pequeños que son latinos. Queremos asegurar diferentes préstamos y también dinero para tener acceso a esos contratistas latinos. Porque, de verdad, cuando eres un contratista latino, me imagino que tienen acceso a darle empleo a otros latinos y eso así circula más dinero y más oportunidades de empleo para la comunidad hispana. Y finalmente, quiero asegurar que el salario mínimo es un tema bien importante para la comunidad. Por eso es que los inforzamos para asegurar el salario mínimo que sea 10 dólares y 10 centavos. Y nuestro estado fue el primer estado que encabezamos ese nuevo cantidad de salario mínimo. Aunque se considere un paso lento o uno acelerado, latinos están aumentando su poder político. ¿Qué hará una administración Malloy para avanzar los intereses políticos de la comunidad latina? Lo más importante es nosotros enseñar que, de verdad, estamos presentes por números. El gobernador mencionó flexed muscles flexen los músculos. Es bueno saber que tenemos una comunidad tan amplia, pero no significa nada si no vamos a votar. Muchas de las personas en la comunidad están registradas a votar. Sí tenemos una cantidad pequeña de personas que no se pueden registrar, pero lo importante es apoyar a esos que sí pueden votar. No es suficiente tener un asiento en la mesa, en la conversación. También tienes que ser parte de la conversación y ser presente. Desde la gubernatura, mi posición, yo aseguré tener diferentes personas en los gabinetes diferentes, que es representación latina. Una de las primeras posiciones que entregué como parte de la comisión era para asegurar a un latino en la comisión de salud, y encabezar el nuevo Affordable Care Act, que es la inscripción de seguro médico para las personas aquí en Connecticut. Queremos seguir trabajando con nuestros hermanos y hermanas latinos y asegurar que estamos haciendo progreso juntos. Gracias por estar aquí. Buenísimo estar con ustedes y por favor aseguran a votar el 4 de noviembre.